Hola. Esta vez analizaremos a boca de dragón eléctrico. Aclaraciones. Esta planta solo está en la versión china y no en la internacional. Aclarando eso comencemos. Características. Sus características son. Cuesta 150 soles. Cuenta con un daño moderado. Tiene una recarga rápida. Su alcance es de 4 casillas. Y es de la familia filamenta. Ventajas. Sus ventajas son. No cueta mucho. Tiene un daño muy fuerte y su nutriente es muy útil. Desventajas. Esta planta se desbloquea con compiezas de rompecabezas. Que la verdad son un poco difíciles de conseguir ya que tienes que comprar cofres ya sea de color amarillo, plateado o púrpura. Cada uno te tocará ciertas plantas y si tienes suerte te puede salir. Esta planta es bastante buena, más aún si la mejoras. Mi calificación es de 9.5. Puede ser de utilidad más si hay varios zombies en el patio. Muchas gracias al usuario Jordán Camilo. Un saludo Jordán. Adiós.